Caravana delictiva en Colombia. El pasado 23 de junio, en un rete militar se descubrió la presencia de unos cabecillas de incidencias de las FARC que se movilizaban en vehículos de la UNP, por Bernard Hernado Jaramillo. Inaudito, por decir lo menos, que bajo ropaje del mal denominado proceso de paz total, quienes han afectado la dignidad y la vida de la población civil en Colombia, llevando muerte y sufrimiento a sus familias, se pasear tranquilamente por el territorio, dada la protección que les brinda el estado, con los recursos de las víctimas, mientras éstas tienen que soportar los continuos ataques y desafueros que aquellos cometen. Así quedó a la vista de todos con lo ocurrido en Antioquia el pasado 23 de julio de 2024, cuando un rete militar se descubrió la presencia de unos cabecillas de incidencias de las FARC que se movilizaban irregular y elitivamente en vehículos de la UNP. Ya cumplido, el operativo se conoció que a quienes allí se transportaban se les incautaron armas, municiones, teléfonos satelitales, más de 4 mil dólares y una suma superior a 69 millones de pesos en efectivo, entre otros elementos. Igualmente se supo que la seguridad que les daba a personajes como Erninson Echavar y Escobar, y alias Erica, quienes opusieron resistencia durante el procedimiento legal adelantado. También en este operativo, en Cisneros, Antioquia, las autoridades capturaron a 7 disidentes de las FARC. Entre ellos estaban el peligroso terrorista, alias Firu, cabecilla del Frente 36 y alias María Alejandra Ojea. Portaban armas sin permisos y, como se dijo, una importante suma de dinero en efectivo. Se conoció en el reporte que había un menor de edad en la caravana. Podría tratarse de un delito de reclutamiento de menor. La fiscal dejó en libertad algunos de los capturados, pues, según su interpretación, la suspensión de las órdenes de captura como se dispone en la Resolución 0282 se hace extensiva a las situaciones de plagancia. En virtud de esa decisión, no puede ser capturado. Por supuesto, la posición de la Fiscal General de la Nación generó una gran controversia. No solo porque la medida adoptada no es de su competencia, sino porque revela la autorización que otorga para delinquir, lo que riñe con la Constitución y las leyes. Con razón, la señora madre del sargento Diego López, asesinado en días anteriores, posiblemente por las disidencias de las FARC en Valdivia, presión. Es que como el gobierno protege más a los pícaros que a los pobres, entonces, desafortunadamente, la vida se ha sido. Todos los gobiernos protegen más a los bandidos que a las personas humildes. Sentimiento que comparte el pueblo colombiano que día a día tiene que vivir la creciente inseguridad que se ha desatado en el gobierno del CAMP. La Fiscal no podía levantar las órdenes de captura por sí sola. No solo porque fueron capturados en plagancia, sino porque esas decisiones deben seguir procedimientos legales establecidos. En este caso, las órdenes de captura de tres de los guerrilleros fueron suspendidas temporalmente debido a que esos individuos forman parte de las negociaciones de paz, lo que permitió su liberación. En la pasada Fiscalía de Francisco Barbosa se argumentó con solidez que no era posible levantar ni suspender las órdenes de captura sin seguir el debido proceso legal, el que no cedió en la actuación de la Fiscal General, insistiendo en que, al ser extensiva, esa vía a la plaganza constituye un tremendo despropósito que llama a la impunidad e invita, en una interpretación exegética, a que continúen delinquiendo. Cuando la primera regla que se debe imponer a un gestor de paz es la del total respeto al ordenamiento jurídico. Fundamentada en esta resolución número 282 del 23 de julio, la Fiscal General le solicitó a la dirección especializada contra las organizaciones criminales, a cargo de la Dra. Gleis Gaviria Girardot, sirva a sostenir la libertad de Ernesto Echavarria Escobar, en tanto en virtud de esa decisión no puede ser capturada. Cuando el proceder acorde con la ley que juró cumplir y con lo dispuesto en el artículo 250 de la Constitución Política, era el de adoptar las medidas de aseguramiento pertinentes en el ante las correspondientes investigaciones. La Fiscal General se conoció que por estos hechos fue denunciada ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes porque se conoció que las órdenes de captura son puntuales mandatos judiciales que deben ser respetados y cumplidos hasta que un juez o la autoridad competente decida lo contrario. Expresan los denunciantes. Como representante del Ministerio Público, la Fiscal General tiene el deber constitucional de vendar por el interés público y la legalidad. Solicita la liberación de cabecillas de las FARC capturados en flagrancia con países de deber, puesto que compromete la efectividad de la acción penal y la seguridad ciudadana. Ese perverso ánimo de favorecer a toda costa a los criminales tiene a Colombia en su mayor encrucijada. Son ya muchos años de permisividad y ahora, seguro, intentarán conseguir la ley de punto final a la cual desde ya la sociedad civil está en obligación moral y ética de oponerse. Como también tiene que desempeñar un papel de defensa de los militares que ya ante la JEC continúa con el macro caso 3 para perseguirlos todo lo que sea posible. No es posible que los coloquen como victimarios cuando son los terroristas los que tienen esa calificación. Estos gravísimos hechos franquean, por otro lado, que la situación en la UNP es realmente alarmante y preocupante porque este suceso no es inculado, sino que une a varios más en los que los vehículos que les están asignados se inmovilizan por circunstancias de criminalidad. Por ejemplo, transportando en ellos drogas psicotrópicas. Luego, se está en mora de retirar al Dr. Augusto Rodríguez Ballesteros de la dirección de la UNP. En la entrevista con la FM Radio, terminó por responsabilizar a Darcy Quinn y Santiago Ángel a quienes expuso gravemente al señalarles de tener una campaña de desprestigio en contra de la UNP, cuando lo que han hecho es periodismo y jamás esa campaña. Pildorita está por comenzar el proceso electoral en la vecina Venezuela. Se espera que María Corina Machado contiga el restablecimiento de la democracia. Gracias por ver el video.